Joaquín. ¿Qué? Na, 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 na. Hermano Santa es un gran maestro. Con sus poderes llegó de Brasil. ¡Obrigado! Él me ha jurado de mi mano. ¡Arriba! Comento. Hola, sí, buenos días. ¿Un llamado a larga distancia? ¿Desde New York? Sí, pásenmelo, señorita, sí. ¿Hola? Sí, señora, habla con el santuario del maestro ¿Qué necesita? ¿Cómo? ¿Que le enviemos un gualicho o algo así vía aérea? ¿Alguna cosa así? Ah, que no Que usted viaja desde New York y quiere ver la obra El negro no puede ¿Y necesita dos entradas? No me diga, señora, que nuestro gran éxito llegó hasta Estados Unidos Y claro, mire, le voy a contar algo Los extranjeros llegan hasta acá y ven tres cosas Bariloche, las cataratas del Iguazú y la obra El negro no puede ¿Qué tal? Sí, 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 éxito total, es el éxito del año Además, precio popular, es de ocho australes Sí, yo le voy a conseguir las entradas, señora, no se preocupe Pero le voy a dar un consejo Llega Ezeiza, se toma el remis, no pase por el hotel, no se bañe, no deje los bolsos, nada Directamente, corrientes y callao, yo la voy a estar esperando, ¿sí? Bueno, no me vaya a fallar, ¿eh? Un beso grande, señora, adiós ¡Para, para decirle que me traiga esa visita a Estados Unidos, che! ¡Pero cállate! No, no, no es usted, señora, adiós, señor ¡Es un autógrafo de correo camino, pibí! ¡Pero qué pajarraco metido, cada día más asqueroso! Eh, vos me tratás así porque nací acá ¿Por qué? Pero si yo hubiese nacido a Estados Unidos, ¿sabés qué sería? ¿Qué serías? ¡Norteamericano! ¡Ah! ¡El pajarraco estúpido es gracioso! ¡Te voy a matar!